¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero súper bien. Bienvenidos. Bueno, yo los saludo con esta voz un poquito ronca porque acabo de salir... Bueno, estoy saliendo de una pequeña gripe. Bueno, y no pequeña, la verdad es que sí me dio bastante fuerte. En el video de hoy les traigo los mejores shampoos para el cabello rizado con frizz del super. Como siempre, espero que este video les guste mucho. Si es así, ya lo saben, regálenme un fuerte dedito arriba. No olviden comentar, suscribirse y pues sin más, vamos a comenzar. ¡Súper! Y pues como sé que muchas de nosotras tenemos distintas necesidades en cuanto a el tipo de nuestra piel, de cabello. En este video no voy a generalizar tanto, voy a dividirlo en tres secciones. Con shampoos que te ayudan a obtener una limpieza profunda, shampoos más suaves y más concentrados en cuanto a aceites. Para aquellas personas que tengan rizos pero la piel súper súper seca. O al revés, una piel normal pero rizos súper secos. Vale, y pues el primer shampoo del cual les voy a hablar en cuanto a shampoos de limpieza profunda es shampoo de Garnier Fructis Adiós Esponjado. Este shampoo a mí me parece perfecto porque controla el frizz, el volumen del pelo muy bonito tanto en un cabello rizado o esponjado. Este shampoo nos promete un control de frizz hasta por 72 horas. Y que nos va a aportar un cabello suave y disciplinado hasta con 85% de humedad. Y como les comentaba se adapta muy bien a distintos tipos de cabello desde el liso, ondulado y rizado con frizz. En lo personal este shampoo de Garnier me encanta porque está enriquecido con proteína y aceite de argan. También algo súper importante de este shampoo es que está enriquecido con aceites pero no es para nada pesado. Y bueno, ¿cómo es que este shampoo trabaja para controlar el frizz? Háganme cuenta que lo que hace es como aplastar un poco la fibra capilar para brindarnos como este efecto control volumen. También es un shampoo que me encanta porque deja el pelo bastante suave, manejable, seducito. Sinceramente es una colección en que me encanta así todos los productos pero en especial el shampoo creo que vale muchísimo la pena. El siguiente shampoo para el cabello rizado con frizz que me fascina también. El L'Oreal Elvif Rizos Definidos. Bueno, este shampoo me encanta porque número uno tiene una fragancia deliciosa. Y número dos limpia tan bonito el cabello y no es tan pesado, cosa que me gusta mucho en un producto que es a base de aceites. Yo que tengo la piel un poco tirándole a grasa. Este shampoo la verdad es que mantiene mi cuero cabelludo bastante limpio. Así que cuando siento mi piel un poco reseca y necesito ese extra de hidratación, este shampoo me encanta. Este shampoo está enriquecido con aceite de amla y seis aceites de flores preciosas. Sinceramente es un shampoo muy bonito en general. Si lo que tú buscas es hidratar tu pelo, controlarlo y nutrirlo, este shampoo es perfecto. Siguiente shampoo que yo considero que va muy bien tanto para el cabello rizado y para el cabello con frizz. El Dough Anti-Freeze. Bueno, este shampoo la verdad es que tiene todo lo que yo busco. Huele muy rico, te limpia muy bien el cabello y tiene una textura perfecta. Y es que sí, también está enriquecido con aceites pero no llega a ser muy fuerte. Este shampoo te permite limpiar súper bien tu cuero cabelludo y creo que, como les digo, en general para el cabello rizado o con un cabello muy frizzado, este producto viene súper bien. La fórmula de este shampoo es a base de glicerina, ácido cítrico, aceite de coco, aceite de almendras dulces, aceite de argán y gluconolactona. Así que realmente este shampoo de Dough me gusta mucho porque te brinda ese efecto de suavidad aún con un shampoo a base de aceites. Yo sinceramente por mi tipo de piel, cuando lo utilizo, como les digo, no es un shampoo que luego luego me dé un efecto de cabello sucio. Al contrario, creo que cuando necesito ese extra de hidratación, este shampoo me viene también súper bien. Ahora vámonos con la siguiente categoría. Los shampoos suaves para controlar el frizz. Vale, pues el primer shampoo del cual les voy a hablar y es un shampoo que me fascina, es shampoo de L'Oreal Everpure, el Frizz Defy. Y es que, pues como su nombre nos lo indica, este shampoo combate al 100% el frizz. Este shampoo a mí me gusta mucho porque te da muchos beneficios. Y es que hagan de cuenta, si ustedes tienen el cabello teñido, te ayuda a proteger el color del pelo. Y no importa si no lo tienes teñido, también puedes utilizarlo y te ayuda a proteger tu cabello súper bien. De distintas circunstancias del clima, factores externos, etc. Este producto es libre de sulfatos, por lo cual te va a dar una limpieza suave. Pero aún así, el producto te aporta un efecto de cabello suave y sedoso. También algo que me encanta de este producto es que es 100% vegano. Y también porque este producto es perfecto tanto para el cabello teñido, encrespado, rizado o seco. Otra cosa que deben de saber de este shampoo es que es a base de aceite de marula que te protege de la humedad y por ende del cabello con frizz gracias a sus componentes. Lo único que sí deben de considerar con este shampoo es que como es un shampoo suave, no puedes pasar mucho tiempo sin lavar tu cabello con productos como estos. Y me pongo nuevamente como ejemplo, ya que yo tengo el pelo grasosito, este shampoo sería para mí ideal de uso diario. Ya que si yo lo utilizo, digámoslo cada dos días, una vez sí, una vez no, sí puedo producir un poquito más de aceite de lo que a mí me gusta. Pero si lo uso de forma continua, la verdad es que el shampoo me gusta bastante. Bueno, y siguiendo con estos shampoos suaves, ahora les quiero hablar del shampoo de Marc Anthony, el antifreeze, el defreezing con aceite de coco y aguacate. Otro shampoo que también de Marc Anthony creo que me parece perfecto para el freeze, creo que también se llama Bye Bye Freeze o algo así. Y también funciona súper bien el que es como tal para cabello rizado. Pero siento que esta fórmula, la defreezing, ya que no contiene manteca de karité, creo que es un poquito más suave. Ya que el aceite de coco y el aceite de aguacate, pues no llegan a ser tan ultra, ultra pesados. Siento que para un cabello rizado, para controlar el freeze, puede sí ser un shampoo un poquito más concentrado, pero a la vez ligero. Ya que como tal nos lo indica la botella de este shampoo, este producto nos ayuda súper bien a fortalecer los rizos. Pero gracias a la combinación de estos aceites, también nos ayuda a controlar el freeze. O sea, la estática bastante bien. Si al igual que yo tienes el cabello tirándole un poquito más a graso, este shampoo sería de limpieza diaria para que no sientas que acumulas mucho aceite en tu cuero cabello. Y mi último shampoo en esta categoría de shampoos suaves, el shampoo ligero de Maui de botella verde con aceite de linaza. A mí lo que me encanta de esta marca es que los productos tienen como ingrediente número uno el jugo de aloe vera. En lo especial, este shampoo no pesado de Maui está enriquecido con linaza, agua de coco y aceite de cítricos. Es un producto sin sulfatos, sin siliconas y el shampoo controla el freeze y el volumen del cabello rizado súper bien. Hablándoles en especial de mi cabello, este shampoo me viene súper bien porque digamos que no me deja un residuo muy fuerte de aceites. Igual la fórmula me gusta mucho. Creo que el que el shampoo contenga aceite de linaza para el cabello rizado, para nutrirlo, para controlar el freeze, viene genial. Y la verdad es que yo lo amo bastante. Y ya hablándoles a aquellas personitas que sí sienten que necesitan algo mucho más concentrado, porque digamos tienen el cuero cabelludo muy muy seco o los rizos ultra secos, les voy a dar tres opciones más. Regresando con Maui, como comentábamos tenemos este shampoo para el cabello rizado que es mucho más concentrado. El Maui Curl Quench. Este shampoo si tú consideras que tienes el cabello súper seco o tu cuero cabelludo necesita un súper extra de hidratación, este shampoo es perfecto. Solo que como este shampoo sí es súper súper concentrado, yo te aconsejo que sí lo utilices de forma frecuente. Para que esos aceites no se te concentren de más en el cabello y luego sea un poquito más difícil o sientas más difícil quitarlos con el shampoo. Y si eso te llega a pasar porque digamos te dio fujer a lavar tu cabello, no pasa nada. Simplemente lava tu pelo con un shampoo normal con jabón y ya al otro día o dos días después puedes utilizar otra vez el shampoo sin problema. También otra excelente opción de shampoos más concentrados para el cabello muy muy seco, los shampoos de Shea Moisture. Estos shampoos sí son muy muy concentrados, así que sí, a menos que ustedes tengan la piel del cuero cabelludo muy muy seca o los rizos muy secos, muy maltratados, es importante que tengan en cuenta que estos shampoos como no tienen jabón y sí, muchos aceites, sí deben utilizarlos de preferencia según las necesidades de su pelo. Un shampoo un poquito más económico que creo que también hace un excelente trabajo en cuanto a hacer un shampoo concentrado, aunque este sí contiene sulfatos. Por si digamos que eres algo muy concentrado pero que te limpia muy bien el cuero cabelludo, el shampoo de Garnier con cacao, bien excelente. Este es shampoo para el cabello rizado, para controlar el frizz, para hidratarlo, pero que te brinde una limpieza profunda creo que bien excelente. Y con este último shampoo damos fin con el video del día de hoy. Mil gracias por haberme acompañado, nos vemos en la próxima. Los quiero, no olvides suscribirse. Adiós.